CNT Sports presenta Mira quien habla Desde Quito, la radio redonda 96.9 FM Mira quien habla Mariposas van detrás del viento Cojamos un camino al azar Y así al caer Ecuatorianas, ecuatorianos, autoridades civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberías, eclesiásticas Personeros de la media Luna Roja, Cruz Roja, Organización de las Naciones Unidas Organización de Estados Americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches En cualquier lugar del mundo en el que se encuentren Este programa está con ustedes gracias Este programa televisivo está con ustedes gracias al auspicio De la economista y su fortuna Una fortuna amargamente amasada Pero honradamente ganada Dulcemente gastada, sabiamente invertida Y CNT TV CNT Sports Con Esteban Ávila Villagómez Aurelio José Dávila Egues El señor Ordóñez Juanito El personal de apoyo de CNT El saludo cordial En esta calurosa tarde en la capital de la República, 8 de marzo Ya me tienen podrido con el Día de la Mujer Donde uno va Donde uno va Feliz Día de la Mujer Y hasta en los ascensores regalan flores Por favor Yo creo que este no es el Día de la Mujer desde el punto de vista romántico Desde el punto de vista superficial Es una fecha, Aurelio José Dávila Como un homenaje a esa mujer trabajadora A esa mujer excluida A esa mujer marginada Que ha logrado por fin salir de ese letargo De esa imposición De nosotros los hombres Y el discurso suele Continuar después con meas culpas En relación al papel que jugamos nosotros con las mujeres No es cuestión de asomarse, Aurelio, en la noche Y regalarle a Verónica chocolates No se trata de eso Veamos cómo ha ido en progreso Cómo se ha desarrollado el papel de la mujer En la colectividad, en la sociedad En este mundo globalizado Por favor, Aurelio No vamos a convertir este 8 de marzo En una fecha comercial En una fiesta en la que se imponga el compromiso Se impongan los regalos Esteban Ávila, ¿cómo estás? Hola Lucho, ¿cómo te va? Buenas tardes, qué gusto Comparto tu visión, la verdad No me parece que es un escenario como para Sobreactuar Sobre todo, que creo es lo que Lo que mucha gente más hace en estas fechas Hacer mucho... No, ya Roberto Merchan estaba preocupado Ahora que le compro a mi novia ¡Nada! No se trata de eso No, yo de Merchan estoy decepcionado Me acaba de dar una... O sea, me acaba de demostrar Porque este país está como está Me acaba de demostrar, o sea Salgo decepcionado Mejor que hubo programa Porque yo no quería oírle Porque... El valor de la mujer En la existencia humana De eso es lo que se trata Preocupado de que le compro No le compre nada No, ya te voy a contar Un buen beso Ya te voy a contar Lo que me dijo antes de venir acá Para que lo ventiles al aire Para que quede en evidencia Con qué clase de gente estamos trabajando Con qué clase de truado Es imposible Entonces yo solamente les quiero recordar Que esto es empresa privada Pues hay otra forma de hacer las cosas Les ruego No es tan fácil y tan sencillo Como a veces lo plantean Oye, sobre aniversarios Hoy es cumpleaños de Teófilo Cubillas Arisa Cierto que no topamos eso en la mañana Hoy es cumpleaños del DNI ¿Te cae bien o mal, Aurelio? Teófilo Cubillas O Carlos Valderrama Hola, Luis Miguel Buenas tardes ¿Cómo te va, Aurelio? Señor Ávila Señor Valdeón Estarán atentos a la respuesta Señor Sebastián Buenas tardes Antes que eso ¿Qué pasó con estos de billete? Decían, ¿no? ¿Cuánto hay de billete? Eso ganas Más inviertes, más ganas No, Barcelona va a ser campeón en diciembre ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿Cree que es mejor trascender que ganar? ¿Cómo es eso? ¿Qué importante trascender? Eso creo que se han ido por allá Señor Valdeón ¿Qué pasó, pues? A ver El año pasado estuviste en semifinal de Libertadores Porque ganaste a los brasileños Este año te caíste Continúa En diciembre La siguiente cima La que hay que escalar ¿Qué van a convertir en tragedia esto? Qué interesante Te eliminaron Una más Trascendió, ¿no? Porque ayer decía Fox Fox decía Ha trascendido un equipo importante El continente Un gran continente Trascendió Pues lo que a usted le interesa Le interesa ni títulos Ni logros Trascender de hinchas ¿Y cuánto ponen de plata? En base a eso Sugiero a la FEF Que pida a la súper de compañías Con el ministerio del deporte Un balance En equipos de fútbol Al que más invierte Campeón Segundo Subcampeón Tercero Así Y pum ¿Para qué gastarse Yendo a las canchas de fútbol? ¿Cuánto invierte? Tome el título Esto es de billetes Ha dicho usted mil veces Presupuesto de dos millones No lo he dicho yo Usted ha dicho Yo dice el mundo Dos millones contra 20 millones ¿Y Teófilo Cubillas O Valderrama? Teófilo Cubillas ¿O me equivoco Luis Miguel? Yo creo que es Teófilo Cubillas tenía gol Tenía gol Tiene 10 goles en mundiales ¿Aure? Así es Tenía gol ¿Luis Suárez o Teófilo Cubillas? No Luis Suárez Obviamente ¿Se da cuenta? Luis Suárez Pero si se da cuenta Como dice el compadrito Pero si se da cuenta ¿No? No, avisará Avisará Si vas a estar Es que yo tengo 100 cosas más importantes Que hacer adentro Te ruego Ve, Lúcio, un favor Está grabando esto ¿Ya? Luis Suárez Pregunta Pendeje maldito Pones vos Luis Suárez O sea, mira Ya lo llegaste a hostigar con eso Claro Exactamente Usted pregunta Lavero Luis Suárez Vos demandas Luis Suárez Y ahí se ha afectado el problema ¿Qué le parece a Luis Miguel? Este Teófilo Cubillas Usted no le vio a Roberto Merchan El Pelé peruano Basta con eso Un 10 Bueno, también hay el Pelé blanco En Argentina Está jugando actualmente No ¿Cuál es? ¿Gaibor le dijeron Pelé blanco? Ah, eso dije No, yo no dije No, yo no dije Yo no dije eso Luis Miguel Luis Miguel Yo no dije eso Teófilo Cubillas El Pelé de Guamanías Logra una Una trascendencia Futbolística Después de militar En el fútbol europeo Lo hacen dos equipos Lo hizo en el Basel De Suiza Y luego en el En el Porto De Portugal Después de eso Llega al fútbol De los Estados Unidos En los Estados Unidos Militó en el Strikers De Fort Lauderdale Florida Él fue compañero De Jeremy Francisco Marinho Elías Figueroa Eduardo Bombalet Fueron compañeros En este equipo De la NASL De la North American Soccer League Luego Cubillas Regresa A jugar en Perú Y sale del retiro En el año 87 Después del accidente Del Fokker En Ventanilla Para jugar Unos pocos meses ¿Qué edad tenía 27 años? Oye, yo le mire Una pregunta Él es del 49 Venía 20 años Del 70 Él es del 49 Una pregunta ¿Paulo Guerrero O Teófilo Cubillas? Usted que es amante De fútbol peruano Cubillas Teófilo Cubillas, claro Luis Suárez Teófilo 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 era un En realidad un 9 y medio Y después ya cuando A medida que pasan los años Se va convirtiendo En un 10 clásico En un trotador En un pensador Teófilo tenía Quisiera hablar de este tema Los tiros libres Porque hay un tiro libre Es que la Escocia El tercer gol Es de 78 Dios me libre Qué gol más hermoso Cubillas Este mundial Será comentarista De los partidos De Perú En la cadena Telemundo En los Estados Unidos Yo tengo una foto con él En Puerto Viejo Va a comentar los partidos Va a relatar un Comentarista Un relator peruano Sammy Sadovinich Y va a comentar Para Telemundo Para el mercado hispano En los Estados Unidos Va a comentar Cubillas De los partidos De Perú En la Copa del Mundo Ese gol es precioso Con borde externo La metió En un ángulo imposible Yo quisiera hablar Sobre los mejores Ejecutantes de tiros libres En la historia del fútbol Luis Suárez Dele Luis Suárez Mándele No le hagan caso Al alcohólico Aurelio El 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 nene Cubillas Ganó La Copa América 75 Jugando El finalista De Libertadores Jugando Cubillas Que jugó un partido Dos partidos Con alianza 76 O 74 No 76 y 78 No estaba en los Estados Unidos De esa altura No No 76 no recuerdo Contra la Liga Claro No, no, no jugó No, no 78 A ver Él es el 78 Que fue Que fue bicampeón Con alianza Sí 78 79 78 Y de ahí se fue A los Estados Unidos Pero el nene surge Alianza en los 60 En el 63 Él surge Él surge Con un brasileño Que se llamaba Antes No, no, no Él surge 67 Él surge Con un brasileño Que se llamaba Jaime de Almeida Que era técnico De Alianza De Almeida Fue técnico De Alianza Varios años Es uno de los nombres Más Venerados De la institución Es que sabes Que Alianza Es un equipo Que tiene Alianza Tiene un estilo Tiene una forma De ser Tiene un ADN Muy, muy Definitivo A ver 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 Es trascender Tener Hinchas 18 Es esto Ganar títulos Tú no Tú no sabes La importancia Dentro de la cultura Dentro de la sociedad Peruana Que tiene Alianza Alianza Es la trascendencia Oigan Romario O Tío Félix Alianza Lima Alianza Lima Es un equipo Que en las Libertadores No le hace daño A nadie Es un equipo Inofensivo Un equipo Que no existe Pero es el Perú Las semifinales Las dos semifinales De los años 70 76, 78 Que coincidieron Con grandes equipos César Cueto Estuvo ahí Velázquez José Velázquez Velázquez González Ganosa Romento Oribio Díaz Freddy Rabel De Cueto Guillermo La Rosa El Memo La Rosa Hugo Sotil Hugo Sotil Yo siempre contaba Una vez más Yo recuerdo claramente La edición De últimas noticias De la tarde Del partido Liga Alianza En Quito Duelo de Polo Cubillas No, Polo Sotil No, Polo Cueto Polo Cueto Debe ser Duelo de Magos César Cueto César Cueto Es un futbolista Es uno de los mejores extranjeros Que juega en el fútbol colombiano Tiene una significación Muy importante Alianza Yo, Alianza No es el equipo Con más hinchas en Perú Es universitario Universitario Pero Alianza Está en el corazón Del pueblo Aurelio Y se hinchando en las copas Eso que les dicen a ustedes Les saben enrostrar Podrán ganar 100 libertadores Pero nunca estarán En el corazón Del pueblo Exactamente Nunca serán ídolos Así saben decir Alianza Es el campeón peruano De la trascendencia 117 años De existencia Aurelio Campeón Moral De la trascendencia Ya Ya te quedó claro El cuento Totalmente Totalmente No se trata solo De ganar títulos No, una cosa universitaria También tiene su estilo Oiga, pero Hay fiestas en Guayaquil Hoy día cuando llegue a Barcelona Porque no importan los títulos ¿Es cierto? No importa Hay fiestas en Guayaquil No, pero tampoco va a haber Lágrimas ni agresiones A los jugadores O sea, y el que sea Lo de Barcelona Es atribuible A los errores futbolísticos O sea Seguir insistiendo En un jugador Como Miguel Nahuel Pan Teniendo Teniendo a Juan Dineno Para mí Barcelona Va más allá de jugadores Que no le quiere Al Faro Moreno Dice Es que Al Faro Es bien pesado Al Faro Si es Te digo Es 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 un bacán Pues es un porteño Un Un argentino O sea, mira Mira, Barcelona Barcelona ayer Es arrogante Paga el error Del señor Almada De seguir confiando En Ariel Nahuel Pan Que es un jugador Improductivo Que si bien es cierto Ayer tampoco es que tuvo La mejor asistencia Ni la mejor Compañía Pues ya lo viene mostrando Partido a partido Que no tiene peso Dentro de la oficina de Barcelona Tiene la alternativa De Juan Dineno Juan Dineno Ayer entras el gol O sea, de entrada Y nada más, ¿no? Es un jugador Pero es un jugador Que tiene muchas Mejores Características Y tiene mucho más Que esperar Yo creo que Ya Nahuel Pan Es un jugador Ya mucho más No vamos a ver Dineno es un futbolista Que tiene mucho más Barcelona sigue Queriendo depender O dependiendo De Damián Díaz Damián Díaz Se le va debiendo Un año a Barcelona El año pasado Damián Díaz No tuvo ninguna Influencia Que fue lo bueno Que hizo Barcelona El año pasado ¿Cuántos años hicieron? Cuatro años Un error Una equivocación Díaz Influyó mucho En Barcelona En la primera parte ¿Cuándo? Hasta que Le expulsaron Frente Atlético Nacional Sí, pero ese fue El primer partido Cuando le expulsaron Frente Atlético Nacional Damián Manso También regresó Al fútbol En Cuatro Cuatro Cuenca Ya no Le firman un contrato Damián Díaz De cuatro años Damián Díaz El año pasado Nada Este año pasado Nada Barcelona está atado Esos nombres Porque de repente ¿Qué pasa si el señor Almada lo saca? Se va contra los ídolos Los clubes Los ídolos son intocables Los clubes Están por encima De las personas ¿Cuándo aprenderán Eso? No, no, no Los hombres pasamos Las instituciones ¿Qué van? Si Barcelona Tiene que prescindir De Díaz Pese al error Dirigencial Que ha significado Firmarle por cuatro años Tiene que hacerlo Pero no Y Nahuel Pan No, porque Él ya está Desde el año pasado El mejor jugador De la historia De Barcelona Y es una falta Y es una falta De códigos Sacarlo para meterlo A Dineno Que es nuevo No, no molesten Pero Aurelio Dice que no le pueden Ver los jugadores Al paro ¿Qué ha sabido Tú? Yo no tengo idea De ese asunto No sé Tampoco ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No se pueden ver Ni pintura Doña Estercita ¿Qué ha dicho eso? Doña Estercita Me dijo eso Porque es muy arrogante No sé Al paro es pesado Pero mira Al paro fue jugador Sabrá manejarse En ese medio Sí, pero es sobradote Pero es jugador Así fue jugador Supongo que algo sabrá Al paro será El extranjero más sobrado En la historia De nuestro balompié ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide? El sabrodímetro El sabrodímetro ¿Cómo es el sabrodímetro? El más sabrodímetro Dame los jugadores Más arrogantes Y pesados que han venido ¿Extranjeros? Uno, Walter Pico ¿Extranjeros? Uno, uno Para mí número uno No tiene Rinson López En el Nacional No, buen tipo Buen tipo era Humilde No, humilde Tranquilo Rinson Tranquilo Ahí está Dice que le daba Lo que pasa es que no hablaba Para que no se den cuenta Del acento Esa era la vaina Los tres jugadores Más arrogantes En la historia De nuestro fútbol Walter Pico Alfaro Moreno Pero parece que hubieras Vivido con ellos Para que sea Terminante Y Norberto Pero ya está fresco Ya Norberto No, pero el Norberto O el Damián Damián Manso Coincidencia Los tres argentinos Pero en serio Tú vivías con ellos Para que no Denme un brasileño Antipático Yaño Pinto Víctor Epanor Denme algún Colombiano Antipático Alex Escobar El brasileño Es dicharachero Pues el brasileño Pero díganme Aurelio Es bien brindado Pero, pero Yo lo que voy Es de dónde sacas Tú esta medida Que es arbitraria Totalmente Aurelio ¿Estás de acuerdo Con lo que dije? Totalmente Luis Miguel Esteban No, yo no como puedo Lo de Walter Pico Walter Pico Era ¿Sabes quién Fue sobrado El chelo Del garraje En Ecuador? Ah, el chelo También Gastón César No, buen día Sí El chelo Usted puede saber Puede medir El qué tan sobrados Son Sabiendo Con qué periodistas Hablan Con qué frecuencia Hablan con los mismos Tres de siempre Y con nadie más Gustavo Quintero Se encabeza lista Vea Pesado Y eso que es boliviano Gustavo Quintero También antipático Algún entrenador Brasileño antipático Roberto Abrucese Joao Abrucesi Paolo Massa O Tobieira Pero a mí lo que A mí lo que me sorprende De esto es que se habla Como que si Como que si Todos los días Hubieran hablado con ellos Yo les conozco En su mirada Les conozco Ah Eso se llama Eso se llama No En sus gestos No, no, no Eso no es conocer En el movimiento No, no, no Eso se llama Uno tiene esa capacidad Eso se llama preconcepto Eso se llama juzgar a la gente Sin conocerla No, no, habemos personas Que podemos aprender Es jugar el libro Es juzgar el libro Por la portada Eso no está bien No me vas a decir Que Alparo Moreno Es simpaticista Opiniones tan categóricas A ver Esteban No me vas a decir Sobre la persona Tan terminante No me vas a decir Que Alparo Moreno Es simpaticísimo No lo es No sé No sé De repente lo es No me vas a decir Que Maradona Es simpaticísimo No sé No sé De repente Lo puede ser Pero se habla Como que si Ellos hubieran estado Intentando tres, cuatro, cinco veces Yo los he entrevistado Alparo Moreno Los he entrevistado Unas ocho veces Y contigo Contigo se portó así No, bien Ya entonces Hasta le di un cupo A mi hijo Gracias en Alparo Moreno Pero se juzga Con una Eso que es medio pana Verás Se juzga Con una facilidad ¿No? Este es así Este es así Otro pesado No juzguéis Y no serás juzgado Martín Alejandro Kennedy Era pesado También Pero ya no era Culpa de él Pero los amigos Dicen que no Las peladas Pero en serio No juzguéis Para no ser juzgados La Biblia dice Es el mensaje pastoral De Hermano Esteban ¿Dónde dice eso Esteban Carranco? ¿Dónde dice eso? Juan dice eso Mira, ya está Pero hablemos con propiedad Si no, no hablemos Vamos a la pausa A propósito del gol que le convierte Leónel Messi ¿Qué es galaxia esto? ¿Qué es? Sí, parece Sello galaxia Qué barbaridad Walter controlador Nomás Increíble Saluda con Javier Javier Omar Ceballos ¿Cómo te va Javier? Y vamos a hablar de tiros libres Y de excelsos cobradores De tiros libres A propósito del gol de Leónel Messi En la última fecha de la Liga Española ¿Cómo estás Javier? Hola Luis Miguel Esteban Aurelio A quienes nos siguen en 96.9 94.1 de la Radio Redonda A quienes nos hacen en CNT Sports Un saludo Un saludo cordial Solo algo respecto a Barcelona Barcelona Ha fracasado en la Copa América Es un fracaso para Barcelona Obviamente Pero dentro de la gestión de Ceballos Pues son más las cosas buenas que malas Eso y por mucho O sea, por largo Y a estas alturas Para mí Ceballos Debe ser uno de los mejores directivos De Barcelona en su historia Campeón ecuatoriano Semifinalista de Copa Libertadores de América Pero para mí lo más importante Ha hecho de Barcelona O ha recuperado a Barcelona En la parte institucional Y en la parte económica ¿No le gustó mucho? Es una gestión Es una gestión muy importante La de Ceballos en Barcelona Y lo digo porque hoy Un par de personas Hinchas de Barcelona Escribían Ah, que Ceballos se vaya O sea, por favor Ceballos le ha hecho Mucho bien a Barcelona Y ojalá que pueda seguir En el equipo Y ojalá que aparezcan Más directivos De este nivel Que trabajen En beneficio de sus clubes Que resuelvan problemas Es lo que necesitan Que gestionen Que consigan socios Que consigan auspiciantes Que hagan las cosas Como se debe En instituciones De ese nivel De esa categoría Como es Como es Barcelona Pero Será Será Pues este es un asunto Que lo tendrán que Que lo tendrán que analizar ¿No? Para mí Barcelona Se queda Fuera de la Copa Sudamericana Por el bajo nivel De anuncios jugadores Y la tozudez De Almada De insistir en ellos Me parece que Esto es evidente El nivel de Nahuelpán El nivel de Díaz El nivel de Caicedo El mismo nivel de Matías Oyola Ayer en el partido Nivel bajo Y la tozudez de Almada De insistir sobre todo Con Ariel Nahuelpán Con el mismo Damián Díaz Que a estas alturas Ya no está siendo Un jugador Provechoso Un jugador Que le traiga beneficios Cosas importantes a Barcelona Lucía Si vos Calificas que A ver Yo comparto contigo Que el que hizo Ceballos Solo como dirigente Espectacular Espectacular Ronaldinho Hizo un equipo campeón En el 2016 Todo eso Pero Ceballos decidió Compartir actividades Ser gobernador Y presidente Del equipo de fútbol Y para mí No son dos De cargos compatibles Ayer nuestro Común amigo Ricardo Dórez decía ¿Cuál es la diferencia Entre un gerente empresario Un gerente dirigente Y un gobernador dirigente? Es fácil Si el día de mañana El señor Deller Está en sus empresas Hay un problema Independiente Señores Se cancea la reunión De la empresa Para las cuatro de la tarde Sí Ok listo Es una disposición Gracias Si el señor Ceballos Está en una reunión De consejo de seguridad En una reunión Con el presidente De la república En la gobernación Hay algún inconveniente En Barcelona No puede decir Señores Se cancea la reunión No me voy a Barcelona Hay diferencias abismales Hay diferencias abismales Entre ser un gerente De una empresa privada A ser un representante De una empresa pública Donde él inclusive Tiene jefes Por así llamarlo Le puedes poner Que está a cualquier hora Haciendo tal función En tal lado Y se choca con la de Barcelona Coincidencia o no Con Ceballos De presidente De otro presidente Barcelona a nivel nacional E internacional Tenía 70% de puntos Ceballos Compartió Presidencia y gobernación Y bajó un 50% De puntos Se aduce al mal momento Entonces Una vara mágica Para que el mal momento De Díaz De Nahuelpan De Almada De no sé quién más De Esterilla No sé quién más Coincide todo eso Para mí Ceballos Se ha equivocado Al Al De las dos funciones Qué pena No escucharte decir Que Que en esa doble función De presidente Y gobernador Barcelona llegó A las semifinales De la Copa Libertadores de América O sea porque Las cosas hay que decirlas todas O sea Yo creo que Que eso también Había que decir Lo que me parece es clave Ceballos llega O Barcelona llega A la semifinal De la Copa Libertadores de América Con Ceballos ya gobernador A mí me parece Que estamos muy acostumbrados En el medio ¿Saben a qué? A tratar de De encontrar Justificaciones En situaciones Que no están relacionadas Con el fútbol Se rompió No hablamos De fútbol Hablemos de fútbol ¿Por qué no hablamos de fútbol? Hablemos de lo que ayer Sucedió De lo que pasó Futbolísticamente Con Ceballos Es para Aurelio El principal Y no solo por eso Mira Cuando en Liga O en algún otro equipo No funcionan las cosas Ah que Que el técnico Ya no llega a los jugadores Que los jugadores Que el mensaje se agotó Que no son responsables Que el mensaje se agotó Que el vestuario se rompió ¿Por qué siempre nos quedamos En la situación elemental En lo básico? Hablemos de fútbol En cuanto al fútbol Futbolísticamente hablando Es un tema de jugadores De bajo nivel De jugadores Barcelona tiene una base Que ya quisieran Otros clubes del país Tenerla ¿Cómo alineó Barcelona? Perdón 5 Jairo Mar Tú has sido uno de los más críticos Un 80% Con razones De la dirigencia de Liga Tú has sido Que por qué contratan A Lucas de Lima Que por qué traen a Monoa Tú con Liga Has sido crecido con los dirigentes Y ahora con Barcelona Quieres hablar Un incremento de los jugadores Me parece una doble postura La tuya O sea si es con Liga Analicemos dirigentes Si es con Barcelona Analicemos jugadores Te voy a decir una cosa ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué Porque en Liga En Liga Los directivos Se han encargado De contratar 15 18 jugadores Por temporada Como lo hicieron Hasta hace poco Porque en Liga Los directivos Los directivos Jamás le dieron al técnico En este último tiempo La posibilidad de él Armar un equipo Lo que hicieron con Monoa Fue de lo peor que se ha visto Pues es un equipo importante En el medio Ellos contrataron A los jugadores Después traer un técnico Casi un tipo Que estaba aprendiendo ¿Sabes? No está dirigiendo a Monoa hoy En la segunda España Si dirige Dirige en el deportivo De La Coruña No creo que no es ni segunda No es ni segunda categoría Ahí está dirigiendo a Monoa Esos son errores Que se le tienen que facturar A los directivos Liga no ha conformado Una base de jugadores No la tiene En ese intento Anda hace mucho tiempo Barcelona Concebaños ¿Quiénes más cuatro años De aceballos? Ah, días Sí, los directivos Y ese es un error Ese es un error Lo hemos puntualizado Hoy puntualizábamos ese error Si no estoy diciendo Que ha sido perfecto Nadie ha dicho Que es perfecto Pero el tema es que En la mayoría De cosas Han acertado Los directivos de Barcelona ¿Sabes cuántos socios Tenía Barcelona Antes de que Asuma Ceballos? ¿Sabes cuántos socios Tiene hoy? Esas cosas No, me imagino Que esas cosas No son importantes Son muy importantes Hay gestión Hay trabajo Han pagado deudas Entonces No, la tarea Han tenido iniciativa Han tenido iniciativa Han mejorado el estadio Hay un montón De cosas que han hecho A mí A mí lo que Primero para precisar Una cosa Pero una cosa Esteban Antes que se vaya a la idea ¿Ya se fue la idea? A ver A ver Yo para precisar una cosa No es de empresa pública Ceballos es el representante El Poder Ejecutivo En la provincia de Guayas Es empleado público ¿No? Segundo Segundo Es un error Que José Francisco Ceballos Hay aceptado La gobernación Es lo que dice Para mí Es un error Pero Atribuir eso Al momento De Portugal Yo no le veo La relación Pero Solo tengo una cosa Y los números En este maestro No gustan los números Es coincidencia Ceballos Solo presidente Barcelona Tiene un 70% De efectividad A nivel local Internacional Si tú me das Una razón Una razón Una sola Que justifique En la presencia De José Francisco Ceballos La derrota De Barcelona 3-0 con gremio Lo pienso Una Es una ley De la física Aurelio Después del esplendor Viene la contracción Eso sucede También en la economía Y cuando has tenido Una linda Copa Libertadores de América Lo más seguro Es que al siguiente año No te vaya bien Eso me parece natural Es lo que más o menos Esperaba Después de ver El equipo paraguayo En Guayaquil Más o menos Ya nos lavarían Ahora Hasta ese punto Que un equipo Sin historia Como el general Díaz Sin historia Con su segundo Torero Internacional En su corte de historia Le elimina a Barcelona Y como decía El Zeta Ayer No fue protagonista Ni en su casa Pero lo fue el año pasado Desdramaticemos esto Aurelio Es una eliminación Y punto final Ya viene el nuevo reto De Barcelona Que es el primero En esta etapa Eso es lo que cuenta ahora Y Barcelona Va por buen camino Pero una cosa Y la opinión El espejo El parámetro Es que el hincha Barcelona Si comparamos Asistencia A los estados Del hincha de Barcelona Lo que era Hace un año Y lo que es ahora Hay un abismo Hay un abismo Bien grande Y el hincha También siente eso Que el equipo de fútbol Le ha fallado Le ha decepcionado Y le ha dejado de acompañar Ante la católica Pero ese es el fútbol ¿Qué pasó con la liga? Sí El esplendor Subcampeón Es el último año 2011 Ya han pasado Siete años Aurelio Siete años Serán ocho Quien sabe diez Ahora mira Más de todo Más de todo Tranquilo Hay una situación Que en el caso Barcelona A mí me parece Que termina Por corroborar A favor De lo que ha hecho Esta directiva La directiva De Barcelona Ha sido La única Que ha judicializado Sus ejercicios Internos De auditoría Y a los Responsables O supuestos responsables Los ha puesto Ante el poder judicial Eso ya es Diez veces más De lo que han hecho Todas las directivas Del fútbol ecuatoriano Juntas antes Eso Es un paso Balances positivo Es muy positivo ¿Quién era el presidente Que dijo Aquí no se le dieron Balances El Quito Y mira El Quito Bien levano Bueno por suerte Por suerte Imagínate Imagínate Cómo Cómo le fue Mira Porque en el Quito También hubo un presidente Que dijo Este año Vamos a ganar El campeonato económico Y dos meses Y le sacaron Por falta de ambición La eliminación La eliminación Es un tema deportivo Primero es de eso Es un tema deportivo De errores Del técnico Del nivel de los jugadores Los directivos en este caso Me parece que han hecho El mayor esfuerzo Mira Ayer Oyola Ayer Oyola Hace uno de los peores partidos De su larga Y frondosa carrera En Barcelona Que tiene como 10 años Oyola Ayer Hace uno de los peores Encuentros De su carrera Que ya también Les llegó la hora de irse Es el declive De su trayectoria profesional Entonces el señor El señor O va a jugar hasta los 40 años El señor El señor Le renovaron Es el 2021 Oyola o 2020 No sé ¿Cuántos años tiene? 36 36 creo que tiene Mira Dos más Son errores Bingo Son errores Mira Ariel Nahuel Pane Es un futbolista Que ya Creo que todos sabemos Qué clase de futbolista Muy grande Muy grande El señor Almada Persiste en él ¿Por qué? Porque de repente No quiere correr el riesgo Con Dineno Ya Dineno El próximo partido Que juega Barcelona Barcelona juega con Delfín El día domingo A las 12 del día Dineno tiene que ser titular Va a ser Marcos Caicedo Ha sido un futbolista Insuficiente En su recorrido Y en su dotación Por la franja Ha sido inexpresivo Al menos estos dos partidos De Copa Sudamericana El día esterilla Un partido bien Otro partido mal Aurelio Alemania Cuando pierden Los mundiales ¿Va a comprar Barcelona como Alemania? Sí Ah, qué bueno Un equipo ganador Como Alemania Qué bueno Cuando pierden semifinales En cuartos de final En las copas del mundo Ellos no le echan la culpa Al presidente De la federación alemana ¿Has oído tú alguna vez? O que digan Se rompió el camerino No se saludan Klinsmann con Feller Lothar Mathius Está celoso Porque Noia gana más que él Aurelio Acá somos muy dados En realidad A endosar las culpas A otros Ese es un senso De la ecuatorianidad En los mundiales Incluso en el mejor mundial De la historia Que hizo Ecuador Que fue el 2006 Un mundial que Ecuador No lo va a volver a repetir En un buen tiempo Al menos Ecuador cae Frente a la selección De Inglaterra ¿Cómo tenía que caer? Pero Estando a la altura Del desafío Jugando unos octavos De final en la copa del mundo Con oportunidad Con gran cantidad Con buen sentido De la ocasión Que estaba El fútbol ecuatoriano En esa época viviendo ¿Qué pasó cuando se terminó Esa copa del mundo? Los premios Los premios Los chota boys Y que los del chota No se llevaban con los desmedades No, no, no Lo que pasó fue que tocó Inglaterra Que Inglaterra tenía jugadores Como David Bedham A propósito de los tiros libres ¿No? Y me parece que se come El gol Mora O hay un error de Cristian Mora Yo la verdad No sacó el brazo No extendió el brazo Javier suele decir Que sí fue un error de Mora Para mí eso Para mí Bueno, pudo haber hecho Si no error Yo creo que Mora Pudo haber hecho más Para mí fue una pelota Muy bien ubicada Pudo haber hecho más Cristian Mora Pero esa selección nacional Siendo la mejor de la historia Llegando al puesto Que el fútbol ecuatoriano No volverá a llegar En un buen tiempo También fue presa de esto Entonces En Argentina suelen vivir de eso No, es que No se lleva Es cierto Se ve acoqueteado A la mujer Del compañero ¿Sabes? Y te digo Y lo que dice Luis Miguel Es verdad ¿Sabes por qué? Porque Ahora designan ¿No? Reporteros Para los clubes Y a esos reporteros Les obligan casi casi A tener alguna información Que inventen Todo el tiempo Claro Todo el tiempo Una información A ver di algo del equipo Que de Boca Que de Independiente Y cualquier desastre Se hace importante Tal jugador Estar con diarrea Y esa es noticia Porque estoy al pie De la información Y acá Y acá Se ha tomado eso No, se habla de fútbol ¿Por qué no hablamos De lo futbolístico? Estamos acostumbrados A que Algún equipo No tiene buenos resultados El camerino A encontrar una explicación Que en la relación Entre los jugadores Que chupan Que el técnico Que los directivos Esto ¿Por qué no nos fijamos En lo futbolístico? Apartamos de De lo futbolístico El análisis De qué es lo que está sucediendo Y futbolísticamente Barcelona no estuvo A la altura de la situación El mismo Almada Declaró después del partido Tal vez hemos jugado El peor partido Desde que estoy acá Ese es una buena salida Fue un partido Muy malo de Barcelona Y no me van a decir Que Barcelona no tiene Buenos jugadores O sea, jugadores Jugadores que ya quisieron Otros equipos Los tiene ¿Jugó Ayala ayer? ¿Qué tal Ayala? No, Ayala también no jugó No, no jugó Mira ¿Qué tal Ayala? Pero Aurelio No era un jugador Para contratar a Ayala Te pregunto ¿Qué tal Ayala? No, no, no era un jugador No era un jugador Para contratar O sea, mira Lamentablemente Cuando se mezcla El tema del fútbol Con la política Cuando se lo mezcla Llegamos a este tipo de cosas ¿Pero quién lo mezcló? Lamentablemente Sí, se lo mezcla ¿Pero quién lo mezcló? Te voy a decir Lamentablemente Ceballos Es Parte de un gobierno Que durante mucho tiempo Dirigió Condujo El señor O fue parte Del gobierno Del economista Correa Y a ese solo hecho Para muchos Ya es un tema Para fijarse en él Para fijarse en él Porque seguramente Si Si el presidente De Barcelona Si estuviéramos En un gobierno Social cristian ¿No? Y el presidente De Barcelona Es hoy gobernador Pasa nada Para algunos Pasa absolutamente nada Bueno El presidente De la república Una vez Está ahí Fue presidente De Barcelona Al mismo tiempo ¿Y cómo le fue ese equipo? Fue un mes Y se tuvo que ir Porque tenía que ir Mundo deportivo Luchito ¿Cómo están? Buenas tardes A todos los del panel Buenas tardes Con eso de que Estaban diciendo De que hay periodistas Que si es que ya no hay Información Les toca inventarse No sé si es que Ustedes han visto El programa español Que se llama El chiringuito De jugón De jugón Jugotones Sí, sí, sí Periodista José Pedredol Ajá Ahí hasta porque Cristiano Ronaldo Está triste Habla Se inventan Y no es que Solamente es de la Argentina Eso ya viene de afuera Está viendo ya De la Europa ya Sí Efectivamente Suele pasar Es que mira Mira qué maquinarias Que son estos clubes Barcelona Real Madrid River Boca Tienen la necesidad Los medios De encontrar letra A base de A base de cualquier De cualquier situación Que se genere Mira José Francisco Ceballos Cometió un error Al compartir A ambos cargos Es una equivocación No, no No es algo No es algo No es algo correcto Pero de ahí Yo sí quiero entender Qué influencia Qué influencia Ha tenido Futbolísticamente hablando Para por ejemplo Que Barcelona Con gremio acá No haya podido ir Guayaquil Y haya en 15 minutos Acabado la Permíteme Acabado la eliminatoria En Copa Libertadores No encuentro Y vamos nene Dejá en paz al farito Con tus prejuicios Y sus posesiones Las mujeres lo adoran Los hombres lo envidian Y toda la hinchada Tres cuartas partes Del país Lo amamos Andrés Enrique Sperri No sé si les interesa El mensaje Para nada señor Pero es que no Yo sí no te acuerdo Tus prejuicios Dele a Andrés Andrés Ferri El teléfono De Don Yutercita Don Yutercita Le va a contar Todo lo que pasa En Barcelona Que hay mal ambiente Aurelio No me pregunto Don Yutercita Con los jugadores Hay mal ambiente Un pésimo ambiente Hay fricciones El día de ayer El día de ayer Ante ayer Circulaba la noticia De que hay Bandos Uno pro Ayala Y otro pro Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez No es el martes Volvió y volvió Para ser jugador No es ni ley Yo te iba a decir Los jugadores Dile Que hay bandos Pero que ni los periodistas ¿Quién contrató a Ayala? Ocho meses inactivo Hay dos bandos Son una nueva hipótesis En el fútbol Dos bandos Solo diga eso O sea yo te digo Y se han enfrentado A Cuchillo Ya y si Barcelona Y si Barcelona Haga el siguiente partido Va a prevalecer Eso de que hay Dos bandos No sé Pero es que Hablemos de fútbol ¿Por qué no hablamos De fútbol? ¿Quién contrató a Ayala? Ayala es futbolista ¿Sabes cuál es el problema? ¿Futbolista? No les gusta No les gusta Hablar de fútbol No les gusta Hablar de fútbol Y todo es En relación A lo que Ah que el directivo Esto Que el jugador Esto Que ya no se llevan Que el técnico Con el mensaje Ahora dos bandos Ahora resulta Que están molestos Por Ayala Y si Barcelona Gana la etapa ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que se hicieron ya de abuenas En el Nacional Había dos bandos Los niches Y los Y los mestizos Pero cuando entraban A la cancha Aurelio Campeones ¿Cuál fue el momento Más crítico De esta Rivalidad? ¿Rivalidad de quién? En el Nacional La que te estoy mencionando Es el momento así Más de confrontación Mayor así Que se lanzaban Pan de una mesa O En el primer En el segundo De este campeonato Era increíble Todos los niches Se iban a la discoteca Pero solo niches Y los mestizos Esos tenían Que era El flaco Paz y Niño El Wilson Armas El Lucho Granda El Orlando Narváez En el otro band Estaban el Bodi El Carlos Delgado El Andrés Nazareno Hermen Benítez James Maldonado Ahí también había Perdón Si alguien se ofende Por lo que voy a decir Pero te voy a preguntar Tú que sabes No había también Un grupo llamado Y ese era el nombre Que le llaman El de los Longos Había en Nacional Uno así Te hablo de los años 70 Sobre todo No sé Pero debe haber Había un grupo Que le llamaban El de los Longos Hay equipos en los que los extranjeros Son una sola banda Y los nacionales Son otra Pero el momento Que ingresan a la cancha Aurelio Yo le he escuchado Lucho Granda Usted no está pensando ahí En los Nietzsche Ni está pensando en el amigo De su mujer Y el momento que ingresa a la cancha Es a ganar Y eso no quita Eso no es impedimento Para que efectivamente En grupos que están formados Por 25 o 30 personas Efectivamente existan fricciones Fricciones Grietas Acá No todos se parecen Los panas del compadrito Y los míos Pero el momento De defender la camiseta Aurelio Todos por la misma causa Todos por la misma causa Hola Buenas tardes Buenas tardes Santo Domingo La saludo Hola mijo ¿Cómo están? Todo bien Una cosita Ahorita estaba hablando De Márquez y de Ayala En realidad Ayala no está No vino para ocupar El puesto de Márquez Porque más bien Él viene a ser de complemento Con Márquez Venía a ser un equipo Como de reemplazo de Ayala Porque ahora es lo que Se está discutiendo En Barcelona No si tenía que haber jugado Desde el principio de Ayala Pero poniéndose uno Como director técnico Era muy difícil Poder sentar a un jugador Como Ayala Como referente O por ejemplo Díaz Más aún empezando recién El torneo Diferente fuera Que ya tuviera unos Cuatro meses En un torneo Y ya Viene con un nivel bajo Para poderlo cambiar Pero de entrada En un campeonato Que recién empieza Muy difícil de cambiar Oye vámonos a la pausa Hablando Ya que alguien se mueve Santo Domingo Hoy en la mañana Llamaron a endosarme De que yo he dicho Que lo de las lluvias Es un fracaso Eso hiciste tú Antes de que acabe el partido Yo no dije Que lo de las lluvias Es un fracaso Para mí no existe El fracaso Como dice O sea tú hiciste esa pregunta A propósito Decía ese gran filósofo Peruano Antes de que me olvide El profesor Juan Carlos Aurelio Fracasan los muertos Porque ya no lo pueden Volver a intentar Qué genio Aurelio Me estaban endosando A mí la culpa De haber dicho eso Yo ni siquiera estuve Te juro que si yo hubiera Dicho eso Tuve que ir a oír El programa donde van Yo iba a pedirle consulta Allá al doctor Montenegro Para que me revisen Pero al doctor Montenegro Ramiro Claro No, no A Pablo ¿Qué consulta? Montenegro López Al doctor Montenegro Al doctor Maldonado El doctor Maldonado ¿Es doctor en...? Doctor es... Es pediatra Es pediatra Pediatra ya El Jorge es... Psiquiatra No Médico general No es psiquiatra No, no Pues él es cirujano Es del Jorge No Es psiquiatra El pato es economista El Aurelio ¿Tú eres licenciado? No Yo soy un simple Y mortal Javier Futuro licenciado Rumbo a la licenciatura ya Sí, señor Señor Ávila Tú eres licenciado, abogado Doctor Eso lo está decidiendo Un tribunal de justicia O eres señor estudiante O eres señor estudiante Sí, técnicamente sí Pero eso lo está decidiendo Es un señor estudiante Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque no, no ha hecho su tesis No se ha incorporado No, es que cuando yo me gradué Cuando yo me gradué No había tesis Yo no es por problema Oye, pero vos vas a ser Profesional en leyes O en la matriz que sacaste Esto lo está diciendo Un tribunal, la verdad Porque no No está claro todavía Bien Bien la música Cobradores de tiros libres Les decía Los mejores que han visto Voy a darles algunos nombres Maradona Cristiano Lionel Messi Gianfranco Sola Michel Platini Roberto Carlos Cristiano no tanto Luis Miguel No, se hace goles de tiros libres No tanto Cristiano No tanto Messi sino de Gulaia Messi de Gulaia Michel Platini también era tremendo Maradona A nivel local Alcides de Oliveira me acuerdo yo Alcides de Oliveira Rubén Insúa Rubén Insúa Carlos Berrueta Daniel Pinto Daniel Pinto Es la primera vez en dos meses Que hace algo por ese programa Dios le pague De hecho es la primera vez Que se ha quedado hasta ahora Un vasito de agua No se le niega a nadie Yo tenía una amiga A la que le decíamos La popular No, 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 no No, no, no Ya ¿Sabes de quién nos estamos? ¿De quién nos estamos olvidando? En el rubro local Que creo que era el emblemático Washington Muñoz Yo no le di al chavo Ni yo Nunca le voy a hacer un gol de tiro libre Pero qué dice la historia El gol en el primer triunfo ecuatoriano En una eliminatoria mundialista Lo hace el de tiro libre En Colombia Ángel Ciciardi también hizo uno de tiro libre a Colombia Con un amistoso 76 Recuerden No, pero Washington Muñoz era Por su potencia Alcides de Oliveira ¿Sabes que un nombre? Alcides Cobar también Otro nombre Sí, también Alcides Cobar Claro Juan Guevara JJ Vega No JJ Vega El tiro libre del 10 de agosto A mí sí me parece que hay que diferenciar lo que es pegarle bien a la pelota y pegarle fuerte a la pelota Porque acá se cree que pegarle bien es pegarle con todo O sea, que la pelota alcance una velocidad, pero Que alcance mucha velocidad y ahí ya le pegas bien al balón Eso no es pegarle bien al balón Pegarle bien a la pelota es pegarle con dirección Con dirección sobre todo Yo creo que es un tema de efectividad en el caso de tiros libres Oye, vos recuerdas de un brasileño en Barcelona, Carlos Enrique, se llamaba a Esteban Enrique Carlos Enrique París Ese era alero Él era alero Porque Carlos Enrique París es considerado en Perú uno de los mejores extranjeros, al menos en la época de los 90 Era una bala, debe ser el futbolista más rápido que vino acá Carlos Enrique París te clavaba menos de 10 segundos de 100 metros planos ¿Por qué no se le con la atleta? Tenía velocidad de atleta Te clavaba menos de 10 segundos de 100 metros planos que los de Enrique París Carlos Enrique París jugó por Barcelona, una Copa Libertadores No recuerdo ni un gol de tiros libres Decía quién tiros libres El de 11 tiros, 8 adentro Acá no llegó a jugar en campeonato nacional Libertadores Se fue a Perú, en Perú, jugó en Sport Boys Se clasificó Copa Libertadores Fue uno de los mejores jugadores de los años 90 en Perú El mejor cobrador de tiros libres que yo he visto se llama Lionel Messi Para mí también Yo te iba a decir lo mismo Para mí hoy el mejor de todos es Lionel Messi De todos los que he visto Messi se para detrás de la pelota Y ya intimida Porque no sabe el arquero si Messi Le va a pegar por debajo de la barrera Le va a pegar por encima de la barrera Le va a pegar al palo del arquero Le va a pegar al palo de la barrera Lo de Messi es increíble Messi o Maradona en tiros libres Es increíble Yo de Maradona en tiros libres Recuerdo uno con el Napoli al Inter Pero lo bañó a... ¿Cómo se llama el arquero del Inter? Del Inter, Senga Lo baña, pero sí Se lo clava por entre el ángulo y la mano Brasileños Roberto Carlos Didi Didi Roberto Rivelino Didi es el... Cico Didi es el creador del tiro libre como arma de gol La famosa forza seca La forza seca, el rabo de vaca Rivelino hace un golazo de tiro libre en el Mundial 70 Ah, no, no, no ¿A quién fue? No, no, no Fue la primera vez ¿Sabes a quién le dicen el gol a Rumanía? Que saltan sobre la bola dos jugadores A Rumanía Dicen que están locos estos mandos porque no había esa costumbre La tercera va... Ese gol es de Rumanía en Guadalajara Es ese gol Mira que hay quien... O sea, haciendo un poquito de revisionismo histórico Hay quienes dicen que lo de Didi con la forza seca Fue debido a que en Brasil se utilizaba una pelota que era más liviana En la que por lo general en esa época se utilizaba en otros países 60 años atrás, pero no creo yo Verás, ¿cómo te explico esto? En la eliminatoria rumbo al Mundial de Suecia 58 En pareja en Perú-Brasil Quedan 1-1 en Lima Alberto Terri hace el gol del empate al final 1-1 quedan en Lima Van a jugar la revancha en Maracaná El partido estaba 0-0 Faltando 5 minutos, gol de tiro libre Y cobra Didi y se lo mete Rafael Asca Al arquero Y Rafael Asca, se lo contaba, decía Sí, o sea, Didi cobraba, sí Pero en Brasil jugaban con una pelota que parecía pelota de boli En relación a la que nosotros jugábamos En esa época había pelotas mucho más pesadas Entonces, la costumbre de jugar con una pelota mucho más liviana Ayudaba a que el momento de desafíos internacionales Ya tengan una suerte de movimiento y sepan cómo pegarle Pero la jugaban con una pelota más liviana Te voy a dar otro nombre Ronald Koeman Muy efectivo Ese sí con violencia ¿Sabes cuál es otro nombre importante? Que no lo mencionamos, sudamericano Juan Arango Arango le pegaba a Juanito Arango El venezolano El venezolano tenía mucha capacidad para pegarle a la pelota No con potencia Roberto Carlos Únicamente si no con ubicación Arango Debe ser del último tiempo uno de los mejores cobradores de tiros libre Ever Del continente Mira, el rival tiene un gol a Escocia en 74 de tiro libre, ¿te acuerdas? ¿Quién? Roberto Rivelino No se me lo recuerdo Con Escocia no De tiro libre en Serie A Solamente ¿Quién dices? ¿Quién dices? Sinisa Mijailovic ¿El que ponga en Madrid? En el Alasio También jugó En la Liga Italiana Los dos Andrea Pirlo Que es el nombre Sí Andrea Pirlo y Sinisa Mijailovic Son los máximos anotadores de tiro libre en la historia de la Liga Italiana Vale, vale Yo niño Pernambucano ¿Y qué tal Roger Yoseni? Ah, espectacular Y Chilabera también José René Higuita también El que le hace a River Pero Higuita Más no es de penal que de tiro libre Hola En cambio a Roger Yoseni Chilabera de tiro libre Buenas tardes Exacto Un penal es un tiro libre, Aurelio Hola Buenas tardes Sí, buenas tardes También un excelente cobrador de tiros libres Branco de Brasil Oh, Branco Aurelio no sabe ni quién es Oye, y Romario Roberto Carlos Más que Branco ¿Y Romario no colaba tiro libre? Roberto Carlos Más Aurelio Ya quedamos en que son de la misma categoría No, no Usted habrá quedado con su hijo Con su hijo habrá quedado conmigo o no Revisó otra vez las acciones de Argentina-Brasil-Mundial 82 Junior es una máquina Bueno, Eder pues también Pues ya dijimos, Eder Eh, Juan Román Riquelme Sí Sí José Luis Chilaver Decía que el secreto de su buena pegada de tiro libre Era tener el pie pequeño Sí, tenía el pie pequeño Ok, y Romario no colaba tiro libre Le pregunto así No me acuerdo yo Romario de tiro libre No No tenía ese perfil Nunca Pero a mí me parece que a Dunga le pegaba con fuerza la pelota Con fuerza Sí Pero tenía gol también Pero es medio esporádico Es como por ejemplo decir Acá se vendió la idea La idea Sí, o JJ Vega O el mismo Pedro Quiñones Quiñones te hace un gol Muy de vez en cuando Renan Calle también Porque le pega fuerte a la pelota Pero eso no puedes decir que le pega bien al balón Te hizo un golazo recién Pedro Ángel Quiñones Exacto Pero cada Cada seis años Exactamente Situación parecida con David Quiroz ¿Alguna vez le salió a Quiroz? Y quedó ya la fama de No, que le pega muy bien a la pelota A pegarle bien al balón Renan Calle igual Renan Calle siempre le pegaba arriba Siempre le pegaba arriba No, no, no Oye, bueno Lo hizo Carlos Soledad el año pasado Increíble No, chiste que hubiera sido libre Sí, por ejemplo Carlos Terod Ese, ese, ese Ese es un dato para considerar En el tiro de esquina Claro En el tiro de esquina Eh, Beckham Sí Sí, claro Sí David Beckham David Beckham, sí Hola Nelinho Nelinho Nelinho, claro Pero no sé si tiro libre o con pelota en movimiento Con pelota en movimiento más Yo tiro libres a Nelinho Los del 78 son con pelota en movimiento Abrelio, ¿no? Son con pelota en movimiento Un gran rematador Que es lo mismo que tiros libres Roberto Bayo Mira, Jimmy Izquierdo Yo no sé qué tan inefectivo era Le pegaba fuerte ¿Tienes los datos? Pero Izquierdo, sí Jimmy Izquierdo Sí La gran oportunidad de consagrarse Como un cobrador de tiros libres Se la mamó en el 89 En la Copa América Yo creo que de hecho Se fue el único penal que fue de Izquierdo Le pegan Y era 1-0, pues Le pega a Larguero Rosa esa pelota en Larguero Que era Argentina en ese entonces Era campeón mundial Sí Estuvo Maradona esa noche Jugó Canigia también Y cómo se le plantó cara a ese rival ¿No? Hola Cómo se le exigió Trascendió, ¿no? Aquí hay un nombre Totalmente Y ojalá podamos tener alguna selección Que se parezca esa en el futuro Así no gane, no clasifique Pero ojalá podamos tener equipos Que se paren con esa competitividad Como el que juega la Copa América del 89 El que le da a Uruguay El que le da la cara a Argentina Sí, sí Si esto no se gana todos los días Rubén Sosa Pero mira Mira cuánta gente Cuánta gente seguramente recuerda De esa selección Gente que la vio ¿Qué pasó con esa selección? No pasó mucho En cuanto a resultados O sí No, no clasificó Pero la gente la recuerda Pero jugaba bien esa selección Exacto ¿Por qué la recuerda? Porque jugaba bien Porque marcó Porque marcó un antes y un después Exacto Porque marcó una diferencia De lo que Ecuador hacía A lo que llegó a ser A nivel internacional Mundo Deportivo Ojalá tengamos una selección Con la mitad de esa mística Que proyecte la mitad De lo que proyectaba esa ¿Cómo le gustaban Esos volantes centrales? Cleber Fajardo Cleber Fajardo Luis Capurro Luis Capurro Luis Capurro Luis Capurro Luis Capurro Luis Capurro Alex Aguinaga Carlos Morales El mismo Hamil Porcubi Olga Arquiñones El viejo Capurro ¿Qué clase de jugadores Estamos hablando? O sea, sí Nos llegaron al Real Madrid Ni ganaron 20 copas cada uno Pero fueron jugadores Que dejaron una imagen Muy positiva Que el fútbol ecuatoriano Se fue nutriendo de eso Por el paso del tiempo Estamos ¿Compartes con nosotros, Gabriel? Totalmente Bien Mira, Ronaldinho Me dice Andrés Tierra y Henry También le pegaba bien al balón No sé si Luis Figo El chino recoba El chino recoba Muy bien El chino recoba Para un tiro libre Zurdo El chino recoba No, sí Con un efecto Bien traído ese nombre Muy bien traído El chivo No sé el chivo Pues el El chino recoba El chino recoba ¿No? ¿Qué fue el pueblo? Y después viene el segmento culinario Y vamos a hablar En Bolivia En Bolivia habían dos Lindbergh Gutiérrez Y Carlos Aragonés El que le No tiros libres Pero que le pegaba Como un fierro Era el del Erwin Platero Erwin Sánchez Claro Pero partidos libres Carlos Aragonés Ese era un animal Ese boliviano Sí Mundo deportivo Jorge Aravena El mortero Hola Más en pelota En movimiento Sí, más con pelota Más pelota En movimiento Y además Mendes cobraba bien Abasteciendo No al arco Digamos Mendes recogía rebote Y disparaba De fuera del área De los chilenos Jorge Aravena Ese era temible Un zurdo El cotito El cotito También será más o menos Del cotosierro Sí Sí le pegaba Ah, el de Cobreloa Víctor Merelo Pues el que le salgó La Flamengo En el primer Víctor Merelo Debe ser un crack La Flamengo Un gol del tiro libre Le habré visto una vez Ah, y el Nacional A propósito de eso El Nacional Es el único club ecuatoriano Que gana en 4 mil metros ¿No? Sí Me va a ganar el Potosí antes Por eso Es el único ¿Y cuántos más han jugado Para hacer preguntas sueltas? Barcelona Por eso, ¿cuántos más? Contra el Potosí ¿Jugó alguien más? Dígame, ¿lo jugó también En el Cusco o no? No, no, no No, porque Cusco es 3.400 Pero 3.400 es bravo 4.400 es el Cusco Nacional es Nacional jugó contra Cienciano Pero no en Cusco Jugó contra Cienciano en Lima Ganar a 4 mil metros, Aurelio Ustedes han ganado Ustedes han ganado solo en el Llano En Atacanes, en Tonsupa Y en... ¿Cómo es? Y en el Carmen Y en el Carmen Mundo Deportivo Aló Aló Aquí en el club ecuatoriano Se están olvidando de Ángel Marín Polo Cabrera Fabián Pazimini Y Peñoncito Peñerrera El Flaco Pazimini Sí Ese gol a Danubio Ese gol de... Ví un gol Ví un gol Cierto que vio un gol de Archivo Un gol de Fabián Pazimini Que le mete a Liga de Portoviejo Es un tiro libre Pero... Inalcanzable Bien pegado al ángulo Baño 86 El Flaco Cierto, ese no me lo digo El Flaco Pazimini De lo poco que le vi Tenía la cualidad de... De pegarle con mucha justeza Con mucha precisión Por encima de la barrera ¿No? Oye, Bousa Eso es lo que normalmente hacía Bousa Cabeza No, pero alguien tiene un récord El segundo No, no, sí, sí Bousa es uno de los defensas goleadores Pero no de tiro libre Ronald Koeman sí Es el tiro libre Ronald Koeman sí Él tiene un montón de goles Ronald Koeman era latigazo, ¿no? Fuerte Así le dio una Copa de Europa Al Barcelona Fuerte, pero con dirección Con dirección Ese es el asunto Ese es el detalle Rivaldo No me acuerdo yo Yo creo que alguno O sea, no alguno Solamente marcó más de uno Con el Barcelona Yo sí recuerdo haberlo visto Marcar algún gol de tiro libre Con el Barcelona En el señor Iván Iñíguez Que ve los hincha del Cuenca Dice que en su equipo Casiano Méndez Y Oscar Diego Monge Un argentino Que se jugó en Cuenca Casiano Méndez Era un cracksito Es como esto de Roberto Carlos Del gol que le hizo a Francia ya Qué bestia el mejor El Aurelio te digiere fácil El mejor cobrador de tiros libres De la historia ¿Por qué? Luis Suárez Porque él tiene en la mente El gol que le hace a Francia Y desde ahí dijo Qué bestia Ese gol trascendió ¿Cómo cobra los tiros libres? Ese gol Ahora usted marca un gol Al estilo Roberto Carlos Toda la gente dice Trascendió Pues tomo sus palabras Sus parámetros Ese gol Trascendió o no trascendió ese gol ¿Saben de quién nos olvidamos Acá en el Ecuador? Así es ¿Sabes de quién nos olvidamos Acá en el Ecuador? De Moisés Candelar Te da más o menos Me acuerdo un gol de tiros libres Un clásico en el modelo Sería 2004 Moisés Candelar ¿Cierto? ¿Es Wellington Sánchez? Sí, de vez en cuando Sí le acertan Bueno, sí Ha habido jugadores Que han marcado Uno, dos, tres goles Pero no podemos hablar De especialistas No podemos hablar De especialistas Yo del medio local De especialistas Rubén Insúa Lamentablemente en el medio Te digo No, Insúa sí En el medio muy pocos A muy pocos se los puede Lo de Ferro del año pasado Lo de Carlos Perota Por ejemplo Ya se marca siete goles De tiro libre En un campeonato Ya entras En otro grupo En otro nivel De acción Mundo Deportivo Aló Aló Se están olvidando Del mejor ¿Quién? Zico Sí dijimos Lo dijimos Zico Zico era un especialista A ver, a ver Permíteme Porque esto hay que filtrar antes Por favor Víctor Epanor Ya lo dijimos también Víctor Epanor El artista Especialista En tiros libres En penales también En Epanor Un saludo a Fernando Villamar Él nos manda este mensaje Ya, ¿por qué no? Ya va a adquirir esta maña Y va a empezar a pasar cualquier cosa Ya verás Ya de empezar En tres minutos ya tenemos Entonces vos me tienes que arreglar Ya está listo el contacto Y son Y generalmente te pone Motes o apodos Sí De periodistas Y aparte Epanores NH Debería saber eso ¿Mai Colarroyo? ¿Mai Colarroyo? ¿Mai Colarroyo? ¿Mai Colarroyo? Ante Colomio Eso como la recuerdo En las disminatorias Cuando perdimos 3-1 Hola ¿Mai Colarroyo? Fue el descuento En el quinto también Es uno que otro El Dine Cabieres también Hola Buenas tardes Tardes ¿Cómo está? Tengo tres gatitos La una es A nivel nacional Tenemos a Efermera Que es tremendo Colgador de tiros libres Otro también En la liga española Leónel Messi Con estos dos últimos tiros libres Recién Superó a Cristiano Romano En mayor cantidad de tiros libres Y por último En Argentina Es considerado Uno de los mejores Descobradores También Pasarela Ese lo quito Ah si Pasarela también Ese era Zurdo Zurdo Si señor Usted tiene razón Tiene razón Hola No Voy a hacer Participar Si Si señor Nos está viendo Si A David Beckham Nos falta Ya lo dijimos ¿Aló? Si ¿Aló? ¿Aló? Si Les falta Andrés Pirlo Si No lo dijimos Me dice el doctor Osvaldo Paredes Pietro Marcetti Si Le hizo el gol de tiro libre A Barcelona De tiro libre Claro El 20 de febrero De 91 Carlos Ernesto Berrueta ¿No? No si Claro Berrueta si Yo de Carlos Berrueta Recuerdo un gol de tiro libre Se saben de fútbol A mí Señor Ordóñez No Fordóñez No Fordóñez Broncán No fue el que dijo Oye Jofra Arroyo ¿Cuántos dos cobraba Tiro libre? El Fernando Pero eran Eran puntas El Fernando cobraba Si era más o menos Si metía peligro Pero no se puede considerar un especialista en tiros libres Ya lo nombraron ya No Jofra Arroyo metía No estamos diciendo jugadores que alguna vez hicieron un gol de tiro libre Andrea Bremer Otro buen con el tiro libre Con izquierdo y con derecho Yo ¿Qué gol le hizo? 14 Deme uno 14 Por lo menos uno de tiro libre En el Bayern Colonia en el año 92 Con Grinter Tapiguisoto Mundo Deportivo Hola, buenas tardes Saludos a Jorge Sánchez Jorge Una pregunta Doctor Matios ¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué no le consideras a Ronaldinho en la magnitud que es? O sea, siempre lo consideras como al paso nomás O sea, no le das la magnitud que se merece Porque su reinado duró 4 años Y Messi tiene un reinado de 10 Cristiano Ronaldo lo propio Poco, poco Aunque fue campeón de la Libertadores No, Ronaldinho sí es jugador genial Sebrino Vasconcelo Sí Hay un gol que le hace a Bangú Ahí sí, ahí sí Porque si fuera Roberto Carlos no vale Un gol que le hace a Bangú En el Estadio Modelo En el Estadio Modelo Arco Norte Recuerdo uno que le hace A Esmeralda es petrolero Año 85 Segunda mitad de la temporada Uno que le hace a Filambanco también Y en Colo Colo también Michel Platini fue tremendo Michel Platini era un especialista Ah, oye, otro nombre El Chiquiarse El Chiquiarse, el paraguayo Ah, sí, sí Se veía bien la pelota Ese tenía un remate envenenado Envenenado con mucho efecto El Mago Capria En Argentina Acá no recuerdo el último El Mago Capria Es que Rubén Capria acá vino ya Como dijo Gerardo Martino Ya vino como un exjugador acá El Tata Martino también jugó acá, ¿no? Sí, claro Pero ya de 80 años Ya, a ver El mismo No, el mismo lo reconoció, claro Ya era un exjugador Estaba retirado y le llamaron de Barcelona Ahora Obvio, pues Ya jugadores veteranos Métete en la cabeza No, Aurelio Dávila, no Perfecto Ya han de decir Segundo Castillo ¿Alguna vez? Es cierto, son sus panas No, es cierto El segundo Castillo es mi pana Segundo Castillo más le pegaba de media distancia Con barro ni movimiento El mortero le decían El mortero de San Lorenzo Mundo Deportivo El Vivan de Rama no es con el tiro libre No, no Hola Por eso es un nombre que... Ahí ya se fue De Alessandro Andrés de Alessandro Andrés de Alessandro El Nene César Sí Hola Hola, ¿cómo están? Hernán Barco, que saca bien No, no Ya solo... Estoy borracho Yo no... Hernán Barco, no me acuerdo Un gol de tiro libre Sí, sí, es un gol de tiro libre Creo que fue un amistoso En la presentación del partido Hernán Barco, sí, Claudio Bieles todavía No, no me acuerdo ¿Sabes quién hacía goles? Que ha hecho uno, dicen, en toda su vida Ante Lanús Ante Lanús ¿Sabes a quién? Ah, sí, tiene razón, es verdad En cuartos de la zona americana Marcó el buen gol azul de Bieles Sí, hay que ponerlo entonces Claudio Bieles, una placa ahí en... Uno de los mejores cobradores de tiros libres ¿Sabes a quién? En el partido de la liga nacional de este año Ahí va el que hizo el gol de tiro libre En la tripleta En la tripleta Amistoso ¿Sabes de quién nos olvidamos también? De David Bravo No Sí le pegaba a David Bravo Pero no Pero está, o sea, mira Estábamos hablando de especialistas, ¿no? Pablo Bengochea Y hemos terminado... Pablo Bengochea Pablo Bengochea, sí Mira que en la final de la Copa América En 95 Sí, ahí marca un gol de... Le da el gol de la títula ¿Un gol? ¿Con un gol? No, no, fue el empate Empataron porque fueron a la final Sí, fue el gol del empate ¿De tiro libre fue el de Pablo Bengochea? Sí, sí, fue el de Pablo Bengochea Es un crack, pues Ese le pegaba la pelota a Aurelio Dávila A Hernán Barcos Claudio Quiriel Y al Ram Verbera Han de decir ya mismo Hola, Luis Suárez Hola Sí, aló Aló Amigos, se están olvidando también de Julio César Rosero Sí, sí, le pegaba fuerte a Rosero Pero no Rosero le pegaba fuerte al balón Creo que más en su etapa del Nacional tenía oportunidad No, pero no ¿Alguna vez hizo un tiro libre? Marlon Pita tiene unos máximos cuatro goles de tiro libre, ¿no? Pita Se ha de ser unos cuartos Hola Buenas tardes ¿Pobre Guevara? No Lo dijimos ¿Pobre Guevara? Sí Un año, un año Un año Marcó dos goles de tiro libre, Aurelio Le marcó a Barcelona, me acuerdo, clarito, en el primer partido en Casablanca, en 97 Gol de tiro libre de Paul Guevara, Arco Sur Uno de los cuatro goles más hizo Paul Guevara, Esegna ¿Se ha de creerle, Javier? Totalmente Sí, yo algo recuerdo Sí, pero más, más, no No, no, más Pero es que mire, insisto Estábamos hablando de los especialistas Terminamos hablando de jugadores que alguna vez Hicieron un gol de tiro libre O sea, sí, pero Diego Melo nos recuerda a Pietro Marcetti, Carlos Berrueta, Carlos Berrueta, sí No, Berrueta, sí Yo tengo en especial, recuerdo, un gol que Berrueta, la Semelega, en el Monumental, un 2-2 El retazo, pues, Aurelio Comba por fuera Le hace el gol a Valdriz Aquí me lanzan en nombre de Juan Carlos de Lima Un gol también, creo que hizo el Bangú Al Bangú Al Bangú le hizo un gol de tiro libre, de acuerdo, clarito, en la Compa Libertadores ¿Sabes qué? Otro jugador marcó un gol, o marcó dos o tres de tiro libre, a lo mejor hasta más Pero no es un especialista, no fue un especialista Juan Carlos Burbano Juanito Burbano, sí Sí, marcó uno que otro El gol de Lima, que crees que te estás refiriendo, es un gol que le hacen en Maracanaba, que le hacen Maracanaba a Bangú ¿De aquí en Quito fue? No No recuerdo Pero hay uno que le hacen a Gilmar, al arquero de Bangú, y es un error de Gilmar, la verdad, a la pelota se le escapa Oye, el Pepo Morales ¿Cuál de todos? Ya cuando hablas de Pepo Morales, no sabes Es como el panadero Díaz, cuál de todos ¿Cuál de todos? ¿A qué otros le saben decir el...? Hay dos relatores que son bien creativos, pues Hasta que don Carlos le dice a Gonzalo Guamán, oiga, pero ya sea un poquito original, vea, Chalito El panadero Díaz, todos los días que aparece el panadero Díaz Le puso de apodo el pastelero, cuando le tocó narrar, pero bien, don Carlos me recombino Y la pelota está en poder del pastelero, que la envía afuera de acá, en vez de decir panader Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, aguantra ahí Para que pase otro vasito de agua, hola El diablo Echeverry, otro buen nombre Sí, sí, sí Hola Hola Aló Aló El Garnicaso, por eso de ahí nace el berretazo Pero esa era potencia, ¿no? Es como en Perú, en Perú Lolo Fernández, pues también el débil, pues es por la potencia Porque cuando el fútbol todavía estaba en formación, lo que sorprendía era lo alto y duro que se pegaba al balón ¿Sabes quién era un ídolo en Japón antes de que el fútbol sea un deportivo en Japón? Por esta razón su bizarreta En la final del Mundial del Intercontinental 92 contra el Barça contra el Sao Paulo Los japoneses se quedan pero atónitos viendo cómo le pegaba alto y fuerte O sea, es algo muy sorprendente en esas etapas de formación del fútbol Y luego ya no resulta así, pues Tengo mensajes del público, nos dan más nombres, pero apenas han hecho un gol ¿Hola? ¿Hola? Creo que los más representativos sí han sido nombrados ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿Qué tal el cañonazo, el muñazo o como quieran llamarle de la brujita Verón? Pero no, tiros libres hablamos, no con pelota en movimiento Claro que tenía... No, 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 y Verón, yo creo que técnicamente, o sea, sí le pegaba No, no bien, le pegaba muy bien a la pelota De hecho, un gol a Quinquito en altura, el Joby Barra Imagínate, el Joby en altura No, le pegaba muy bien a la pelota, debe ser de los últimos en el fútbol argentino ¿Sabes qué? Un par de nombres De los últimos con una pegada pero precisa Un par de nombres rebuscados del fútbol ecuatoriano Robert Burbano, Pablo de la Clus Galván, Yalmar Zambrano Omar Guerra también le dieron Rebuscados del medio Otro nombre que... De Yalmar Zambrano sí lo recuerdo Francisco Bertoqui Yo recuerdo que de los 26 que hizo en el año Unos 10 entre penales de Tío Libre La mayoría penales por su caso Creo que a la América de Ambato le había hecho unos 3 Seguramente Seguro, en el 11-0 Luis Gustavo Soler, técnico de Sociedad Deportiva Uca Se recupera el equipo oriental Esteban Aurelio José Javier Omar, profesor Bienvenido a la Radio Redonda Le escuchan en Quito, Ecuador y el Mundo Bienvenido Hola, muchas gracias Bueno, un saludo para todos ustedes y para los oyentes Y bueno, nada, esperando el partido del domingo Un superclásico, un partido importante Y bueno, nosotros con muchas ganas de seguir mostrando el juego que tiene el Aucas, ¿no? ¿Qué tal Luis? Buenas tardes Un equipo y bueno, necesitamos tiempo Igualmente en los 3 partidos nosotros tuvimos varias opciones de gol en cada uno 4-5 por lo menos contra el Defín Lo mismo contra Independiente No pudimos convertir En cambio contra Nacional se abrió el arco Convertimos 3 goles y también tuvimos otras 5 o 6 opciones más De lo defensivo, la verdad que si bien todavía hay que mejorar algunas cosas Nos hicieron un solo gol en los 3 partidos y detrás rebotes diferentes, ¿no? Que la metió Barreiro en un ángulo Así que yo estoy muy conforme Me parece que todavía nos falta mucho por trabajar Nos faltan muchas cosas Pero día a día estamos creciendo como equipo Y eso es muy importante Y ante Liga, usted estuvo en el estadio el día domingo Vio Liga ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el Ecuador en el estadio Donde Aucas tendrá que tener más cuidado? Mira, Liga es un equipo importante Es un equipo que tiene muy buenos jugadores Y sobre todo tiene Hernán Barcos Que realmente es el jugador desequilibrante en el equipo Él participa de todas las jugadas de corte ofensivo Y cada día está jugando mejor Antes era un delantero más de área Y ahora se está tirando bastante atrás Participa de la construcción del juego Y bueno, ha tenido participaciones determinantes En todos los partidos que jugó Sobre todo con Guayaquil City Y con Católica Así que ese es el punto más fuerte Que tiene en este momento Liga Y bueno, nada Poco a poco está entendiendo el modelo de juego Que quiere Pablo Y a partir de ahí también necesita tiempo de trabajo ¿No? Pero nosotros creemos que podemos hacer un muy buen partido Ya jugamos con ellos Un amistoso Terminamos uno a uno Fue un partido muy disfrutado Competitivo Y de poder a poder Así que me parece que ahora por los puntos Va a ser más o menos igual Señor Soler ¿Cómo le va? Buenas tardes Javier Ceballos le saluda ¿Cómo te va Javier? Bien El tema de algunos jugadores que vi en el último partido A la UCAS que me llamaron la atención No lo había visto en vivo a la UCAS Pero en el partido frente al Nacional Alvarado Fue un jugador muy importante Wagner Valencia jugando por el medio No tirado a la banda La movilidad La generación de espacios De estos dos jugadores en la ofensiva La proyección de Palacios al ataque Me parece que ahí hay mucho futuro Independiente de lo que pueda ser El resultado del partido próximo El mismo resultado del AUCAS en el campeonato Son jugadores a valorar y a tomar en cuenta Mira, el equipo tiene jugadores muy jóvenes Y jugadores de experiencia Los que vos nombraste Son jugadores que tienen un potencial increíble Ya desde que llegamos el año pasado Vimos que Palacio es un lateral que necesita trabajo Necesita partidos Ritmo futbolístico Minutos de juego Experiencia Pero es un lateral que tiene 18 años Ya jugó el año pasado Casi 40 partidos en primera B Como titular Ascendió Y este año Los primeros partidos le costó un poquito Por el choque ese de debutar en primera La división Pero ya el último partido Como decís Bocas Nacional Se soltó Y después tenemos A Johnny Quiñones Que también entró Por Risotto en el segundo tiempo Y tiene 19 años Un jugador también Con mucho potencial Y el Chico Alvarado Nosotros lo veníamos siguiendo El año pasado En Gualaseo También jugó más de 40 partidos Los dos partidos anteriores Contra Independiente Y contra Delfín Nosotros le hicimos Entrar 30 minutos O 25 Y mostró que podía jugar en primera Y ya con Nacional Se ganó el puesto de titular Y me parece que rendió mucho Somos jugadores de 18 y 19 años Que me parece que Tienen mucho futuro en el fútbol ecuatoriano Lo que pasa es que tienen que seguir trabajando Desde lo físico Desde lo técnico Desde lo táctico Coger experiencia Y no hay que apresurarlos Pero dos de ellos Por la edad Tanto Palacio como Alvarado Ya están en la selección sub-20 Si bien no están yendo a los microciclos Porque yo no lo autoricé Ya que están jugando de titular en primera Y me parece que Es más importante Que cojan experiencia con nosotros Que entrenen con nosotros Y a partir de ahí Que jueguen el sudamericano El próximo año Pero nada Van a tener mucho rojo internacional Seguramente Le resultará difícil Señor Soler Antes de que vea Mi compañero Esteban Avila El establecer Por ejemplo La realidad del último partido Y se lo digo porque El Nacional no fue un rival Muy exigente para el Aucas Fue un rival Al que ustedes lo superaron Y por mucho Regeneraron varias situaciones de gol Le marcaron tres Pudieron haberle marcado seis A el Nacional Eso a usted le deja una sensación De sí A ver Mi equipo rindió En un muy buen nivel Esto también tuvo que ver Con la debilidad O el hecho De que el Nacional No haya presentado Todo su potencial futbolístico Me parece que las dos cosas Nacional no presentó Su once titular Jugaron algunos jugadores Como Villalba, Ushuari, Larrea En fin Jugadores que también tienen Traslectoria de experiencia Y que normalmente Entran en el equipo titular Pero también coincidió Con que el Aucas Hizo un buen partido Y sobre todo Hay que valorar Que no subestimamos Al Contrario Eso a veces Te puede pasar Yo se lo dije En los vestuarios Antes de iniciar el partido Y se lo remarqué En el entretiempo Que Nacional Presentaba un equipo No habitual Pero que eran todos Este Jugadores de primera división Y que nosotros No lo podíamos subestimar Y que teníamos que ir A buscar los tres puntos Y si hacíamos un gol Iba a buscar el segundo Y si hacíamos el segundo Iba a buscar el tercero Y que realmente Para nosotros Iba a ser muy importante Los tres puntos A veces uno Se relaja Cuando nos presentan Este tipo de equipos Y eso es complicado Igualmente Cada uno juega Como quiere Y como le gusta Si ellos presentaban En ese equipo Los responsables Son ellos No nosotros Señor Soler ¿Cómo le va? Esteban Ávila Le saluda Buenas tardes Quería saber ¿Cómo se las ha arreglado usted Ante estas tres primeras fechas En las cuales ha sido imposible Poder obtener Referencias en video De los rivales Más allá de lo que usted Ha podido ver Me imagino En algún estadio del país ¿Cómo se las ha arreglado En ese punto? ¿Cómo ha podido trabajar En ese sentido? Mira, nosotros Tenemos un analista Que trabaja con el cuerpo técnico Que es el que nos hace Todos los análisis De los rivales Y a su vez Vamos y grabamos los partidos O sea Grabamos el nuestro Grabamos el próximo equipo Igualmente tenemos Una plataforma También que nos da Información sobre Todos los rivales Realmente Hemos armado Un muy buen cuerpo técnico Con gente muy capaz Y la verdad Que tenemos todo el apoyo De la comisión directiva Así que A partir de ahí Estas últimas dos fechas Firmamos los partidos De Independientes Y AUCA Después firmamos AUCA Nacional Vinimos el domingo Y firmamos Liga Católica Y bueno Con eso Tratamos de De ver cómo se mueven Los rivales Ya que al no ver Televisión Si uno no hace Ese tipo de trabajo Evidentemente Se puede Tomar alguna sorpresa ¿No? Oiga Y sobre el tema De Alvarado ¿No permite usted Lo está guardando El jugador No permite que haga nota Notas personales Este Que Que Dado la aparición Que ha tenido ¿Cómo ¿Cómo lo está manejando eso? Profesor No, nosotros dejamos Hacer notas personales El Martes Y después del martes Dije que no tenía que hacer Ninguna nota más Hasta la próxima semana Porque Generalmente El periodista Este Le empieza a decir Que jugó bárbaro Que es una gran aparición Que es muy joven Que etcétera Etcétera Y a veces los chicos crecen Este Y se agrandan Y después se complica Un poco la situación Entonces Todo en su Justa medida Lo dejamos hacer Este reportaje Si hablar con los periodistas El martes Y a partir de ahí Le dije Que ya no podía hablar Más con la prensa Y que se tenía que Dedicar a entrenar Y a jugar el próximo domingo Con el liga Profe ¿Cómo está la interna Del AUCAS En cuanto a salarios Sueldos Se está cumpliendo Lo ofrecido Se está pagando a punto Profe Uno de los motivos Por los cuales Yo acepté El proyecto Deportivo del AUCAS Aurelio Fue La gestión Que habían tenido Los dirigentes El año pasado Y que la continúan Este Nosotros empezamos A trabajar Este En enero La primera semana De febrero Cobramos los sueldos Ahora Creo que entre mañana El lunes Nos pagan Los sueldos De febrero El domingo Le ganamos Nacional Y el miércoles Cobramos el premio Y la verdad Que me están dando Todo el apoyo Y gestionando Muy bien el club Nosotros no tenemos Ni un solo problema Y no había Este Los jugadores Que vienen de otros equipos Donde a veces Le debían Dos, tres Y hasta cuatro meses Se encuentran Con una realidad Totalmente distinta Y eso va a hacer Que nosotros Tengamos un año Este Sin ningún problema económico Y eso es muy bueno Para el rendimiento De los jugadores Y el tema de Laurito Que está actuando Pocos minutos Todavía no está al cien por ciento No, Laurito está ya al cien por ciento Está andando muy bien No tiene muchos minutos Porque Montaño Este momento El titular Y está Haciendo goles Y participando mucho Este Del trabajo del equipo Laurito tiene que Esperar su oportunidad Casi todos los partidos Este Juega Treinta minutos Por lo menos En algunos Entra Como Como punta De área Y Montaño Se tira un poquito Más atrás En otros Juegan los dos De referencia Arriba Pero Ha jugado todos los partidos Ha jugado los partidos Amigosos también Y me parece Que Es un muy buen Refuerzo Lo que pasa Que En esa posición Montaño Está cumpliendo Y me parece Que Hay que respetarlo Y después Y después Laurito Está haciendo Todo el esfuerzo Posible Para ganarse Un puesto En el equipo Y están también En un muy buen nivel Y después Tiene otro chico Se llama Pereira Que tiene Diecinueve años Que jugó en la selección Sus diecisiete Sus veinte De ecuador Y es un jugador Con un futuro Bárbaro también Y tiene solamente Diecinueve años Así que Ahí estamos muy cubiertos En esa posición Perfecto Profe Muchas gracias No le deseo Suerte el día domingo Espero que gane la liga Y el resto del año Si suerte Profe Bueno Muchas gracias Abrelio Saludos para todos Gracias Profesor Luis Soler Luis Gustavo Soler Si es para Si es para que Que tomen en cuenta Quienes van a ir al Al estadio A este joven Alvarado Juega bien Y el lateral De Aucas El lateral izquierdo Ahí hay un potencial Pero Enorme Juega Juega como volante Por la derecha Es un jugador hábil De buena diagonal De buena condición De la pelota Es jovencito Me parece que no llega Ni a los 20 años Que bien Ella había debutado En Serie B el año pasado Que bien Pero un jugador De buenas condiciones Y me gustó esto Que dijo Soler Que además Ahora recuerdo Que Soler acá Sentado Nos decía Nada de peinados Estrambóticos Extraños Ni cosa por el estilo Yo lo que quiero Es seriedad De los jugadores Y ahora Alvarado No conocía Esto que Esteban le pregunto De que le he dicho Alvarado Hasta el martes El miércoles El jueves El viernes Dedícate A entrenar Que hay que jugar El siguiente partido Porque me imagino Considerando la buena Estación que tuvo Ante el Nacional Que lo buscaron Para preguntarle Y el jugador Y el jugador A veces Se va mareando Rápidamente Y luego no llega A donde pudo haber llegado Por sus condiciones De los sitios Los tatuajes Hay una fiebre Mira lo que ha sucedido Mira lo que ha sucedido Y más que los peinados Le han querido hacer una nota Y en la nota Soler lo ha visto Y le ha gritado Un solo partido A su jugador Y lo recombino Pues que no era No era No era No era la ocasión Tiene 19 años Desde la casa de los ríos De Quevedo De Quevedo Por eso lo que hablamos Un momento Desde el Pasarón Hace 25 años Cuando quiso imponerse En Argentina ¿Fue criticado? No Estás trabajando con cracks Con súper profesionales Si a Batistuta Le da la gana De tener una melena No jodas Si Fernando Carlos Redondo Tiene el cabecito largo Detrás de las orejas A vos ¿Qué te importa? Son súper profesionales Estos están en el punto De partida Están preocupados A alegría Paz y amor El peinado La payasada Paz y amor Paz y amor Es que no lo has visto ¿Quién es el? Alegría es Fidel Martínez Alegría y atrevimiento Le han hecho creer Que él alegra La tribuna Pero bueno Está bien También no voy a criticar eso Cada quien hace de su vida Lo que quiere Y escribe lo que quiere Y en realidad Si te da la gana Javier De tatuarte la cara Pero mira Si los jugadores Están sujetos A la disciplina De un club Tienen determinada edad El club está Y la potestad De mantener Sus normas Y sus reglas Pero Qué bueno Que se haya encontrado Con Soler Porque me parece Que Soler Va más allá De lo que representa La presencia del jugador En la cancha ¿Pero qué le vas a decir A Neymar con su peinado? No Lo que más Es que él es una estrella ¿Qué le vas a decir A Fernando Redondo? A Gabriel Batistuta? A Pibbe Valderrama ¿Por qué tiene tan grande? Bájatelo ¿Cómo así? Pero la estrella Por ejemplo Cristiano Ronaldo Es una persona Que hace que las cámaras Seguen a él Entonces siempre Está preocupado De estar bien empeinado Sonriendo Pero es que él vende todo Eso también No desconcentra Entre comillas Luis Miguel Pero él hace goles Cuando ya no haga goles Ahí sí dile lo que quiera Que por qué se pone el arete Que por qué tiene amantes Que por qué llega tarde Mientras haga los goles ¿Qué hace? ¿Qué no le importan los tatuajes? Cuando Cristiano Ronaldo Tiene 18, 19 años Era mueloncísimo Mueloncito Al natural En bruto Y a la fama La plata Hacen que Te jores Te compres otro auto Ya no vas a andar En el carro de segunda Ronaldinho Gaucho También era bastante Feito de joven ¿No? Pero corrigió ¿Y qué corrigió a Ronaldinho? Los dientes Se arregló un poco Los dientes Sí Seguramente tenía problemas Con la mordida Puede haber sido Mira Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Era muelon pues Más que muelon Era dientón Pero creo que ese es El calificativo Cuando viene la plata Ya te hace cirugías estéticas Me dicen que hay periodistas Que se ponen Botox Botox Pero se les ve feo Porque ya están ¿Y listo a dos Pruetas con Botox? Uno pregunta Botox usa Y creen que se ven hermosos Y creen que se les ve divinos Todavía por la nariz Ya están viejos Ya Uno de viejo Termina feo Generalmente O sea si usted tiene Toda la parte del mundo En ese momento No se haría nada Sí me haría la nariz Eso El otro día Estaba en una frivolidad Que yo no le conocía La verdad Un domingo Estaba hablando De que Quiero hacerme esto Eres vos Para mí que alguien Le estuvo medio Lavando el mate Y por eso vino Con eso Tengo problemas Del tabique Mira tabique Y además le pondré implantes Necesito como seis Bueno pero los implantes Si es un tema de necesidad Obvio Más que estética Es una necesidad No el tabique también El tabique también Claro para respirar Para no romcar Lógico Yo me paré el tabique Porque necesitaba que respirar O fue por ser bello No pues si la nariz La tengo horrible Es cierto Porque tienes un golpe Un impacto Yo también Yo también lo tengo Me corrigieron el tabique No me hicieron una operación estética Si no funcional Ahora Si no puedes respirar Estás en problemas Te metes implantes ¿Por qué no me dicen Que ahora con rayos X No son rayos X Rayos láser Con rayos láser Te quitan las manchas De la piel ¿Por qué no? La piel envejece ¿Por qué no sacarte las manchas? Por ejemplo ¿Hace qué tiempo fue Esteban Don Francisco Hice una operación total De su rostro? Pero por rejuvenecer Ya con ochenta años Sí fue hace unos quince años Pero salió muy bien Hasta ahora Pues no sé la verdad Sigue trabajando Ya no No, no Si hay todavía Don Francisco te invita Sí, claro Es en Telemundo Ya no sé Sí, pero sigue Pero sigue Pero sigue Pero sigue Ya no hay Muchas veces Sonreír Ya no pueden cerrar la boca Sonreír Y estos todo el tiempo sonreír Ya no pueden cerrar la boca Pasa a nivel local Y a nivel internacional Bueno Quisiera poner En los zapatos De los artistas Siempre bellos Y de pronto ya te agarra La vejez ¿Uno cómo es? Conductores de televisión Chacito Periodistas Llamadas Has llamado Hola Loquito Buenas tardes Buenas tardes Un saludo a todo el panel Me dio aburridón el programa Yo les quería proponer Un tremita A ver si Escuchamos algunos Vídeos del Nacional Sean socios O solo hinchas Recapitular un poquito Lo que dijeron Hace unos programas Sobre el complejo Del cauce ¿Se acuerdan? Me dio aburridón Dice el problema Llame a Robert Torres Fana No, no Yo le entiendo al amigo Pero Otro día Hagámoslo Hagámoslo otro día Porque estamos metidos En la onda Nos falta el segmento Ah, mira, mira, mira Que Alvarado Ya ¿El Fernando o el...? No, no, no Este es el de Aucas Aunque es de la misma zona Por lo que no viene No, pero los alvarados Los alvarados vienen de arriba A ver, dice que este Que el jugador de Aucas Ya se ha gastado 250 dólares En unos pupos Dorados ¿Es pariente de los dorados? No, no sé ¿Cuánto? 150 en 250 dólares Está bien Ese pacto profesional Tiene que ser de los buenos Para que duren 6 meses Por lo menos No, el joven Tiene buenas condiciones Me sorprendió verlo ¿Y de físico tal vez? Es No es muy alto Pero tampoco es muy bajo O sea, una estatura Una estatura promedio Mediana Pero tiene condiciones Tienen atención Con este nombre Ojalá que no se vaya a confundir A marear Y no llegue donde puede llegar Por sus Por lo que muestra Y el lateral izquierdo Palacios Ese debería ser El futuro lateral izquierdo De la Selección Nacional Y próximamente Será el Banano Alvarado ¿No? Ah, sí, claro Sí, sí, sí El que no lo vea El que ya sabe Oye, este Este lateral Palacios ¿Dónde fue el año pasado? Estuvo en la Ocas En la Ocas Claro Que dijo Soler ¿Por qué verás Torritos así? Pero como tú sabes Decir Todos los periodistas Van en un jugador Así que ya está Brillando Y que está Ya van allá Y como son hinchas De algunos equipos Dicen No les gustaría jugar En la Liga No les gustaría jugar En el Barcelona Esto está para jugar Para el eneregno Y ahí Jugador se marea Y ya no rinde Y después ahí están Los hinchas Los hinchas Se convierten Ya en disque Periodistas Se convierten En empresarios Y le suben Ya no quieren Tocar el suelo Si no quieren ya Alcanzar el cielo Mejor que estesen ahí Déjenle jugar A los dos jugadores De la Oquitas Cuando ya al final Cumplas Ahí sí Lindo de todas las expectativas Lo que usted acaba De decirles Es ¿Cómo es lo que dijo Javier Omar Sebastián? Estesen Con que estesen ahí Eso es lo importante Estesen o no estesen Mira Palau Ya se hace eco ¿Qué dice Palau? Estesen o no estesen Como decía mi amigo Patita Cuba Vamos a ir con los papases Y las mamases Para comer el chaulapacito Con los ajíces Yo soy quien grita Los papases y las mamases Y los seis Y decía Disculpa la captancia Disculpa la captancia El 40 ¿Cuántos seises tienes? ¿Cuántos seises tienes? Yo una vez le escuché A un importante entrenador De divisiones menores No voy a ver su nombre Retrocedan para atrás Retrocedan para atrás Retrocedan para atrás Retrocedan para atrás Pues ya moleste Ya molestele pues Pero yo sirve el truque Ya no se oye Yo sirve el truque Pero usted no es tu Hola Loquito buena tarde ¿Qué dice Verapana? De aquí Ya hay como hablar De un temita Medio preocupante al norte Medio sesgo ¿Qué pasó? Ya Como en el guay Están subiendo A pistola y cuchillo A robar a los buses ¿Qué le parece? ¿En dónde? Desde el condado Hasta San Carlos Deja yuchos A la A la pobre gente No le diga a mi hijo Coge el condado Siete de la noche Ver el condado San Carlos O más allá de San Carlos Están sacando A cuchillo Pero ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuéntenos ¿Qué pasa? Aló Se suben en los buses Como pasajeros Y después te limpian Porque no hay protección policial No hay A mí me pasó una vez Que me asaltaron A cuchillo Con Gabriel Aguilar En el bus Los dos en el bus Y llegaron unos tipos Unos cuatro o cinco tipos Y con cuchillo En el bus Una de la tarde ¿Una de la tarde? Una de la tarde ¿Dónde? Por la altura del ejido Por la altura del ejido A ver, pero ¿Cómo fue? Casa de la cultura ¿Cómo fue? Se subieron cuatro tipos Y habíamos Tres personas en el bus Dos adelante O dos adelante Dos atrás Gabriela y yo Nos arrinconaron Nos pusieron cuchillo Y a Gabriela Le empezaron A sacar los Los anillos Los anillos Que eran baratitas Bambalina ¿No? Otra vez parece Que estamos volviendo Con eso Que te asalten A plena luz del día O en la noche Y con cuchillo En una unidad de transporte No puede ser Atenta la policía nacional Donde dijo El condado San Carlos Hola Lo quito Se me cortó A ver, cuéntenos ¿Cómo es la modalidad? Se suben tres Tres tipos A la altura De la bomba De la occidental Ya Uno se va atrás Uno en medio Y uno adelante Los dos Cabecillas Bajan El puntillo Y el de medio Pistol Y ahí sí Bájense con todo Mismo Caracas ¿No? No, no Si roban Y eso que quito Es frescocho En el Guayas Por eso dijo El Guayas Dijo pues Vamos a la pausa Sí, vamos a la pausa El primer Que entra en el segmento Culminario Me escribe José García De Quevedo Y dice Alexander Barado Fue figura En un intercolegial De Quevedo Sub-15 Jugó en el Deportivo Quevedo Luego fue al Independiente Al Deportivo Quito 2015 Debutó en CLB Y el año pasado Jugó en el Guadalceo Cuarenta y tres partidos Y tres goles Vamos, es un jugador Con condiciones Lo que le vi Me llamó la atención A mí lo que me gusta Es la edad Porque te hablan igual Así como se ha hablado De Alvarado Te hablan igual ¿Cuántos años tiene? Veinticinco Veinticuatro Entonces ahí sí Como que hay como Paracarrero El segmento culinario Hoy Que lo sepa Guayaquil Que lo sepa La costa ecuatoriana Galápagos Hoy Asistimos Como es usual Pero esta vez Creo que fue a los dos meses En su caso sí En mi caso A comer En el asadero De un uruguayo De un amigo Extrañable Como es el gordo Muniz Donde se come Buena carne Igual que la que te hace Hinchapelotas Que también es uruguaya ¿Ha probado ustedes? No, pero debe ser muy rica Esa parrilla La del hincha Debe ser rica Debe ser rica Se supone Algún momento Hinchapelotas Nos vamos a A reunir Para comer Una buena carne Un buen vino Bueno Con el negro Muniz Llegamos Apenas ingresamos Gaseosa Cerveza Whisky Vino Sangría ¿Qué quiere? Sangría Por favor Y mientras bebes La sangría Te llegan los primeros Pedazos de chorizo Con pan de agua También este pan Digamos asado ¿No? No sé si esa es la palabra No sé Pero es un pan quemado Frito Sí Sí, sí, sí Al sartén no es Pero qué cosa tan Tan exquisita Esa es la palabra Que lo vas picando Con la sangría Hasta que nos llegó La hora de una Milanesa En mi caso particular Milanesa Recubierta de jamón Y queso A la usanza uruguaya Esto con Papas fritas Patatas fritas No como camionero Más papas Que carne No Más carne que papas Y sin arroz Sin arroz Y con el vegetal Que consiste en tomate Lechuga Cebolla Creo que Fue una delicia Yo me devoré Toda la carne No es de esa carne Como en el chiva En el chiva Que son ricas también Pero es una carne Bien machacada Una sabanita Una sabanita Más bien durita Más bien durita Rica igual Esta es una carne inflada Es una milanesa Gruesa Exquisita La panadura No sé si es A panadura Para empezar Sí Sí Claro Carne apanada ¿Con qué panada? No es que de pronto No pero Luis Miguel es cierto Porque Porque ocurre a veces Que tú te comes Una carne apanada Un apanado Como decimos nosotros Y la Y la Y la empanadura ¿Qué pasa? Se corre totalmente Se parte Se parte Se desarma No 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 es el caso Que cosa tan rica No delicioso Gracias al Con queso Patata frita Vegetales Después de Esteban Como no puede ser De otra forma Llevó una botella De champaña ¿Era francés? No no Este es argentina Argentina Un champán argentino Bebimos también champaña Y cerramos Con una torta Helada sabor a vainilla Que lo parió Riquísimo Aurelio Te desataste Con la carne ¿No? Totalmente Carne Carne Papas fritas Gaseosa Tomate El plato básico El plato básico A mí la carne apanada Me gusta mejor Acompañada de choclo frito Y de papa frita No anda Carne apanada Con choclo frito ¿Has comido? Carne apanada Con verde Mejor Pero hay gente Que come caldo de patas Con aguacate Hoy comí Hoy comí Porque me ofrecieron A las 12 de la mañana ¿No? A las 12 de la mañana Un caldo de pata Bien picadita La pata La pata propiamente dicha Con bastante mote Y yo no le había comido Con un aguacatazo Pero aparte Metías la cuchara En el aguacate Le metías En el caldo de pata Hirviendo Ese contraste Del aguacate frío Me gustó La verdad te digo Me gustó Porque se hace también El caldo de pata Con papa Hay gente que te come El caldo de pata Con papa Yo sí Es una tradición de guaranda Esa Desconcertante No es que el caldo de pata El caldo de pata Tiene mucho maní Claro No siempre Y el maní de papa Son muy panas Son panísimos Y no ven de papa Se llevan bien Se llevan bien Súper bien Yo nunca he comido Y no creo que coma Un caldo de pata Con papa Francamente Mi ex cuñado Porque yo también Tengo ex cuñados Mi ex cuñado Porque se divorció De mi hermana Mi ex cuñado Te comí aguayaco Te comí el caldo de pata Con papa Lo cual no Prueben aguacate Con caldo de pata Les va a gustar ¿Usted ha comido Milanesa o carne de panada Con choclo frito? No Luis Suárez Díganle a María Que le prepare Choclo frito con La carne de panada En vez de las papas fritas Y choclo frito No he comido yo Yo he comido choclo frito ¿Cómo te suena? ¿Cómo te parece? No, no No suena mal Pero yo por ejemplo He comido choclo frito Con Con carne estofada Esa me parece más rara Claro No, arroz y carne estofada Y al costadito Choclo frito Así he comido yo Pero nunca he comido Con carne Requisitos En la carne A panada De limón Yo te como con pescado Y solo con carne a panada Hay gente que te manda Limón en todo En la carne estofada En la carne frita En la carne a panada El pescado El pollo Dejaron un tiempo Dar limón en los restaurantes Porque estaba carísimo Ya No, en el chifa En el chifa Es común Te pasan la carne a panada O el apanado Y te pasan el limón O bien en el mismo plato Los uruguayos igual El negro mulines El limoncito Que limón en realidad Le da No sé Realza el sabor De la comida Y da algún buen ambiente Una conversación agradable Despojándose los compañeros De esos hábitos Que tienen De estar en el En el teléfono Y si comenzamos Ah sí, sí, sí Estuvo muy bien Pudimos charlar Y al negrito como siempre Llegó Serrano Ah, Pablito Serrano También Que está haciendo Sus primeras armas Con la comida El río Platense Esa torta ¿Dónde la comprará? ¿Cómo la hará? No, el otro día Le escuché al negro De dónde la compra Y se me olvidó Se me olvidó el nombre Dijo Alguien le preguntó Y dijo Tortera de vainilla Lo que pasa Lo que pasa Es que bueno Supongo es lo más cerca Que el negro Podría conseguir Porque en Uruguay Hay un postre Que se llama Chajá Que es de Paisal El chajá La casata El chajá es La crema helada Con un cubo Hecho de Biscochuelo Ya Adentro la crema helada El helado Y el resino de fruta Que puede ser O de durazno Es como una torta helada Ah, bien Ese es un postre Muy típico del Uruguay Sobre todo de la ciudad de Paisal Buena bien eso Sí, sí Lo hacen así A ti te gusta mucho La champaña No, Aureta No, Esteban, perdón A mí tampoco Es mi bebida de cabecera ¿No te gustaba? A mí Ah, no tomaste Una copa Una copa Champaña Pero con un hembrito Para calentarse Para calentarse así De a poquito Esa espuma Que es tan Tan Sugerente Pero estar entre hombres Bebiendo champaña No No le veo No, pero estuvo bueno Sí estuvo rica Buen sabor Buen sabor Te han de haber regalado No creo que hayas comprado No, yo sí compré No, pero si quieren regalarme El costo de esa botella Industria No estaba marcado Sí, o sea En supermercado consigues En el doble En 30 por ahí Pero en el industria Es 17 Bueno, más o menos Sí se estuvo No, gracias al negro muniz A su esposa A la mona Que llegó también Un poquito Un poquito más tarde Gracias Excelente hoy La carta Y los que se fueron Llevando plata También Sí, sí pagaron A las señoras Que no sirven Vos no ¿Cuánto es lo que debo? ¿Cuánto es lo que debo? Yo tuve que salir antes ¿Pero en serio Se pagaron? Obvio ¿Qué pasó? De a 20 hay que dar De a 20 ¿Qué pasó? 4 o 5 personas Oye, con unos últimos minutos finales Para el Cuenca Ayer Lo tenía La hazaña de Oruro Y se puede hablar De la hazaña de Cuenca Cuenca se recuperó Con las ¿Qué dices ahora? ¿Se puede hablar De la hazaña de Oruro Ganar a 4 mil metros? Pero y compararle Todo eso con la hazaña de La Plata No es algo que Solo Barcelona puede hacer No, la hazaña de La Plata Es un logro Del fútbol ecuatoriano Inalcanzable Inigualable Más que todo Será una mini hazaña Será Pero lo de Nacho Sí En 4 mil metros Lo de Cuenca Hasta el minuto 75 Estaba 0-0 Y con 10 Y con 10 jugadores Y con 10 jugadores El Cuenca El penal de De Matamoros Perdón De Preciado Preciado Luego Ergas Que se va a utilizar Internacionalmente Con esta ¿Quién es más A nivel internacional El Quito o el Cuenca? Para mañana Yo te diría Que el Cuenca Cuantitativamente El Quito Cuantitativamente Cuenca Porque el Quito Tiene dos pasos A la acción de final Y el Cuenca Cuenca te jugó Un partido extra Para llegar a las semifinales 76 Y el Cuenca Es el único Que le ha ganado a Boca No, no, no Me he equivocado Con Independiente Gracias Pero fue el primero Eso sí Pero bien Ayer Cuenca Sí, bien Lo le dio vuelta Después de que el primer partido De la serie Había sido bastante adverso Y en el segundo tiempo Con lo justo Le alcanzó para igualar En donde se Que era un resultado Que parecía Ya Difícil Difícil de igualar No por el hecho De que no se puedan marcar Dos goles Es la distancia No, además Y te digo El inicio de año En el Deportivo Cuenca Ah, en el campeonato No han tenido Pues los grandes resultados El Deportivo Porque mira, además Es el que le ganó a Liga A los otros partidos Sí, exacto De un nivel De un rendimiento Bastante flojo Pero Diga bye bye En buena hora Nos vemos Diga bye 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 Sí